muy buenas queridos salmárcicos y bienvenido a mi canal soy loquillo carca y estamos aquí de nuevo en este laris y bueno continuamos con nuestra aventura por nuestro imperio intergaláctico o más bien inter solar inter-sistema o como sea vale y bueno estamos aquí y bueno la protocivilización alienígena vale exploración de gotra 2 ha revelado que hay ciertas razones del planeta que arrepentirgan una primitiva protocivilización alienígena nuestra sonda muestra que su cultura neolítica ha dominado el fuego ya tiene ningún lenguaje pero aún no hemos visto pruebas de comunicación escrita o metalurgia interesante y eso donde es aquí donde otra supone que era aquí bueno civilizaciones pero bueno ah mirad ya tenemos el puesto de observación vale lo tenemos aquí lo tenemos aquí nuestra nave está esta parada pero no quiero que esté parada así que dame construcción te vas a venir aquí hay no me deja aquí pero me vas a construir esto y esto vale y mientras vamos a ver cómo podemos hacer aquí en nuestro puesto de observación aquí que está observando este planeta que está en la edad de las máquinas y bueno observación pasiva ganancia mensual más tres vale en la órbita de ori y ya está no tiene mucho más podemos observación pasiva observación pasiva se estudia lo nativo a una distancia segura y sin que lo sepa y se hace lo posible por evitar la contaminación cultural es decir nos observamos desde arriba observación agresiva se estudia agresivamente a los nativos y se recogen estaciones vivos con frecuencia para aprender todo lo posible de su biología y cultura la ganancia mensual más seis ilustración tecnológica la tenemos desactivada y se hace un esfuerzo por encontrar rápidamente la civilización nativa a la era espacial el tiempo que tarda depende de su nivel actual de tecnología esto es lo que hace que le da un impulso como si estamos nosotros en la tierra y vienen los alienígenas y nos enseñan tecnologías que no teníamos infiltración encubierta la gente se modifican genéticamente para aparecer miembros de la población nativa y se le envía a infiltrarse en su sociedad sustituyen gradualmente a los líderes del mundo y preparan el planeta para que lo anexionemos esta complicada operación sólo vale la pena en civilizaciones industriales yo creo que y ésta está industrial está con las máquinas coste 5 y 5 no me lo voy a arreglar porque cuestan un huevo lo que voy a hacer es lo que yo siempre he hecho políticas ilustración a los nativos y vamos a dar permitido aunque sí y ahora podemos ilustrarlos tecnológicamente lo que hará que aumente su nivel de desarrollo y luego pues sean nuestros amiguitos aunque esto no sé yo si cuesta cuesta 1 y estamos perdiendo así que bueno ahora va pero espera 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 aquí tu quieto tu te vas a venir aquí aquí y vas a conseguirme estos tres de electricidad de créditos vale de esa forma llegaremos a saldo positivo de nuevo y bueno pues tenemos aquí nuestras naves vamos a mandar esta por aquí por ejemplo que hay un proyecto que hay un proyecto que hay un proyecto que hay un proyecto terminado terminado una inspección más atenta la base de un mineral abundante destruida en el tal se descubrió parte de su equipo de mineral abandonado en un túnel estaba diseñado para su anatomía anélida y parece que se funcionaban principalmente mediante las duraciones corporales que usaban para comunicarse un hallazgo interesante que nos da puntito de ciencia y esta nave y esta nave y ahí va el blumhound ha detectado una sonda sublumínica desapercibida en el sistema de arca ya vamos a empezar las operaciones de recuperación cuanto antes por supuesto vamos a esta tú vente para acá y tú tienes aquí y te lo vas a venir muévete para allí y me investigas el proyecto este que hay ahí que es uno de estos sondeo de mundos no lo sé y este ya como ya lo hemos completado no lo vamos a marcar en el mapa y tú ahí va un barrio de los sensores y si no has regulado una de las sondas de aluminio del sistema TEMIN pero parece estar atelado de algún modo incorporamos de explosiones de orde y en alienígena en su casco y el rato de energía que deja es mucho más grande de lo que debería estamos recibiendo una transmisión soy los creadores si nosotros hicimos entonces debéis morir what? la conciencia de la sonda? evadir la flota hostil evadir la flota hostil tiene aquí un proyecto que lo va a investigar y luego que son del sistema que le eche bueno pues esta nave ha salido corriendo de aquí porque se ha encontrado algo que no le ha costado pero bueno mandamos a nuestros testos y eso bueno esto como veis esta coste 5 y 5 claro esto es lo mismo y ahora ganamos cero uuuh que mal un avance vale ya ganamos algo más ya está aquí había flota de enemiga eh pero bueno nos interesa esta y le damos aquí para que ataque ahí va ah este sistema es interesante eh tiene investigación bastante sobre todo aquí sobre todo aquí a ver eh nave científica estas aquí aquí no puede venir a ver si esto termina y si vale eso cuando se pelean y aquí veis como lo atacamos esta nave donde está bueno no nos dice información sobre que tipo de navear ni de quien pero bueno se supone que hay una una sonda modificada y queda un poco de rastro de la talla de la modificación a la ingeniería que es sobre todo la sonda sublumínicas desaparecida pero hemos conseguido salvar algunos datos de la ingeniería de los valores de la red también recuperar su banco de memoria y ya hemos sacado datos de sondeo de todo el sistema TG-mini muy bien en ese caso vale digamos que no ha dado que este sistema ya lo tenemos sondeado que vaya pero aún así tenemos que venir e investigar los restos vale que es esto que pone aquí que es esto que pone aquí con nuestra data construye una estación minera ya tenemos toda la electricidad que podemos alcanzar es que le falta muy poquito para ser mío muy poquito podemos incluso venirnos aquí y construir aquí una esto para que nos veas a las cositas al igual que aquí hemos recuperado la sonda sublumínicas en el sistema TARGAN la telemetría que ha reunido durante estos años nos ha proporcionado un sondeo completo de los cuerpos planetarios que hay en el sistema perfecto otro sistema eh investigado así que esta nave se va a venir a investigar este eh ya lo he investigado no tiene absolutamente nada carajo bueno pues son DMS y no más esto va a ser tan parado eh aquí hay naves fácil que es eso que hace y lo de aquí ahorita de Olimpo fuera de aquí hombre ah no que están comiendo estos son los que comían de los gigantes gaseosos si no me equivoco y esta está aquí y vamos a repararla y luego vendremos aquí quizá y atacaremos a él y bueno que podemos hacer bueno vamos a ver la superficie que no haya nadie parado como este que lo voy a poner aquí y vamos a construir eh una planta de energía para ganar más energía como en este caso y si pues eh no tú te quedas aquí tú te vas a venir eh a ver cuánto dano dos si ha analizado los raptos de la ducha aquella vamos a mandar esta nave científica a dónde dónde a este mínimo y y y esto dónde va he encontrado alguna clase de agres del sistema meco guanda como Z alien y nos vamos a investigar ahí está y están aquí qué coño me estás contando dónde están allí 150 mmm me quieren atacar a mí no ah no bueno venga evosiva no tú ve y repárate eso déjalo tranquilo que vienen que vengan ahí y vamos a investigar tu situación de ingeniería y estos que vengan hacia aquí 139 más los 394 de aquí pues le pegamos una buena paliza porque no y esto qué es una estación minera vaya qué chula y esto es el puerto que ya mismo mejorarán no 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 pasiva y también es para aquí y y esta me ha dicho que ya está reparada y que se puede mejorar así que la vamos a mejorar a ver a ver si supera los 150 de allí a ver si supera los 150 de allí construcción completa Mecon está haciendo lo que sea está mejorando las naves las las cordetas vamos a ver esto que va una ameba espacial se ha metido dentro de el sol eh mira cómo va parece un pulpo pego unas leches un proyecto especial completo vale ameba espacial la entidad encontrada por nuestra flota hace que algún tipo son de forma de vida espacial la criatura apodada ameba espacial según la lectura inicial errónea de la analista es una realidad más grande que una nave con vetras locos esto se les demuestra un comportamiento agresivo hacia la nave de los locos se les va a analizarlo más a fondo podríamos probar nuestra estrategia meditada batiendo a un espécimen para estudiar a los raptor y lo vamos a pulmicar y bueno se está peleando aquí con nosotros y entre el puerto y eso yo creo que lo podremos sin problema ahí está vale dice la de la ameba dice las amebas espaciales el ejercito loco termino por adoptar sencillamente el tapón para el sernido y resignar a sus amigos son más complejas de lo esperado sus duros estrellados protegen un gran número de bolsillos que obligan a amebas menores la criatura es que nuestras flotas reservadas actúan como cazas de combate cuando atacamos a la nave no dice amebas aunque superficialmente similares solo por la obvia diferencia en el tamaño las amebas escasas son que todas fisiológicamente mucho menos complejas que la propia ameba espacial además de esta bolsa hay cientos de delicados órganos son sin duda determinantes para sobrevivir a velocidad del espacio muchos de estos órganos se fracturan o quedan incinalados durante el ataque contra la ameba dejándonos con una carcasa en gran parte incompleta sin embargo los senólogos asignados al proyecto creen que el proceso de adquisición de la nueva es la muestra eficaz y han distribuido instrucciones específicas de apuntado a las flotas militares si cazamos 5 amebas más con ataques quirúrgicos aparte si fuera de sonotomía podremos reconstruir una carcasa compleja prácticas de tiro venga eh, eh, eh que le he dado, que le he dado mira, mira que pasa, que se cae donde va? ah, bueno vale eh, vamos a reparar esto ya casi están completos y... que estaba haciendo yo? eh, esto, esto, en meko gold vale, eh, si aquí, mundo vamos a hacer una granja hidropónica para que tenga aquí más comida y vamos a desbloquear este otro de la anomalía que le investigue para ganar puntos de de estos que tenemos cero aunque aquí hay dos y los vamos a construir una estación de investigación para que lo investigue y ya tengamos algunos más voy a quitar esto y a ver si termine vale la nave terminado yepa se vende aquí e investigame puesto como sea en Bulltown voy a estar en el regalo un pequeño puesto de Bulltown en el que comenzaron la monota de civilidad de la esquina parece que en algún momento el puesto pasó a ser una misión religiosa cuando los Bulltown intentaban convertir a los mercaderes religiosas a su filosofía comienza a ser eso un poco después el planeta acabó por abandonarse fascinante pues tú investigame esto y aquí otro mundo tropical y aquí mucha ciencia que me gusta más que aquí incluso y creo que mira si si está dentro o sea que no necesitamos colonizar aquí por caso necesitamos colonizar por aquí para que no pasen vale hemos mejorado esto una cosa de la nave y como la tengo puesta en automejora y como la tengo puesta en automejora los sondores gravitacionales y antes el propulsor de ion vamos más rápido y con unos tienes más sensor y con otros bueno aquí hay lo que sea los proyectos para allá este otro planeta tropical y tiene mucha ciencia eh energía y ciencia me gusta aquí si te voy a colonizar y cierro esta zona para que nadie pase por aquí estamos mejorando esta flota a lo mejor haremos nuestra nave y bueno esto es estelaris para el que no le guste o no sepa pues mira qué ha pasado y eh vale ya tenemos dos que ha construido aquí y que se venga aquí y que construya este y nos da dos de ciencia y dos de esto y luego tiene que haber dos más que pasa esto mira estos dos planetas son buenísimos y este planetita wow es enorme 23 que tiene gravedad alta y pobres minerales pues no me gusta parar ahora tuc 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 puerto podemos mejorar puerto duc podemos hacer esto no podemos construir una corbetita más y de esa forma tenemos algo más de poder militar y esta pues la vamos a mejorar y creo que cuando se mejore tiene más alcance si no me equivoco si no me equivoco ¿ya pasa una nave? si estamos listos que nosotros eh bueno vamos a ver se acaba aquí qué está haciendo mejorando mis sociales perfecto proyecto arqueológico terminado de verdad han recuperado un pequeño planfleto digital brutal parece que los misioneros de este puesto les dan un paplato como este a los mercadores de visita aparte de las datos están dañadas pero hay referencia a la gran mentira y a los billetes de la realidad virtual y tú que estás aquí vas a venirte a esta estrella y aquí y tú que ya te has mejorado pues vas a sondearme este sistema está construyendo y este está construyendo esto ya no lo puedo mejorar más 178 ahora sí aquí aquí vamos a venir a ver si podemos atacar aquí uepa por si no habrá detectado una gran homenaje de subterránea en el sistema net y parece que está sentada en una de las sondas sublumínicas desaparecida vamos para allá uh uh ¿qué pasa aquí? 178 mira tiene la misma fuerza que yo puedo pegarnos con ello y esta sonda sublumínicas sublumínicas parece tener ciertos daños mucho que se dio sin energía vale pues nuestra flota que venga para acá y esto se está volviendo hacia atrás sí claro que sí ay que cagones soy bien he encontrado la sonda desaparecida hay una pequeña flota de naves improvisada en el sistema por ahí una de ellas tiene la sonda tapada en un radio tractor de corto alcance nos están saludando ahí va que quiere alienígena esta sonda es nuestra chatarra rescatada nosotros he encontrado y ahora va y ahora pues eh está hablando en chino como la india subiendo una delicada operación con vuestros mal están habla como Yoda tío jajaja contentarme de evo oh si sonda caray ternal podano 100 créditos y vuestros vosotros sonda nosotros menos trabajo todo el mundo gana sobre todo nosotros eh o eso lo destruye ha a imbécil escuchar chico bugai déjalo que haces haciendo estés y ve a imbécil escuchar jajaja el nuestro ahora es chatarra rescatada legalmente chatarra rescatada legalmente chatarra rescatada legalmente una meseras si no vale vamos que me que me quieren atacar básicamente pero vamos que he visto lo visto amigo mío te vas a llevar un palo donde estas donde estas venga va que viene que viene que te van a dar que te van a calentar la boca la esto ya se va vale hemos ganado investigación esta mira daño en el ejército más 5 me viene perfecto y tú vente para acá y ataca a esa gente mala y esto la vamos a mejorar allá veis ya tengo 4 porque he ido sacando y esto sigue estando fuera joder si vale y estos están peleando pero les va a ganar claramente aquí aquí tenéis todas las estadísticas de la batalla y tal y bueno interesa y hemos recuperado hemos recuperado la sonda de sumirigas de los restos de la nave de rescate el link esta un poco abollada y partes de ella están cubiertas de una especie de pintadas que a los chortadores hicieron para señalar las partes valiosas pese a ello hemos conseguido troquerías de sus bancos de memoria de lectura detallados de los sensores sobre todo del sistema apagado el cliente mira petario bien 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 y la situación completada la mayoría científica de sensores que enviamos a Auris por fin han completado la dura tarea de elevar la civilización local al nivel tecnológico de una temprana edad espacial con su nuevo gobierno unificado las alienaciones ganadoras se hacen llamar ROTACNACTION y han aceptado convertirse en nuestro proceso de estorado oh yeah nuestro puesto de observación sobre su mundo no ha sido desmantelado como acabamos con ella en el tratado es un gran día y tanto de las vale estas las vamos a esto y aquí tenemos petario si señor y esta nave la vamos a mejorar y vamos a ver que pasa aquí joder vale esto es lo que no me gusta y digo que no me gusta porque esta esta dentro de mi imperio y esta esta tambien no eh si pero ah no son de ellos mierda bueno he perdido los recursos que estaba sacando de esta zona pero bueno tengo estos amiguitos y y son mis vasallos jajaja eh liberar sus dicto poner bajada e integrar sus dicto si eh luego lo vamos a intentar integrar de momento lo vamos a dejar asi y y ya esta y ahora estoy perdiendo perdiendo ciencia y cosas pero bueno lo vamos a hacer le damos a una ayuda todavía me lo puedo cargar en verdad pero bueno lo vamos a dejar asi de momento ya ya esta nave científica donde esta vente aquí investiga esto y muy bien no me gusta tío no me gusta que estén asi a mi lado no no estos tienen que ser míos no sé si atacarlos hacerlos por las malas o por las buenas a ver si quieren vincular sensores y las llaves se han usado la construcción completa todos por idiomas rechazan que hombre siempre que me has ayudado cabrones bueno bueno ya esta ya esta nooo nooo pues es muy bonito a mania Vente por aquí Y mata a esa gente mala Ya tengo vetario Que es esto de aquí Es un recurso de lujo que como dije aparecería aquí Y lo que podemos hacer es investigar Lo de las plantas de vetario Que usando ese recurso de lujo Nos dará, aparte de que nos da felicidad por tenerlo Nos dará más crédito Más energía Que es muy importante Está bastante bien Bastante, bastante bien Y este ya se ha actualizado Así que vamos a ver si podemos A ver 171, mira, sí Justo lo mismo, a ver si no se mata Vamos a ver Vamos a ver qué pasa aquí Aquí hay un mundo No se ha zoneado, claro Vale Vale Guay Guay, 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 guay Y bueno, vamos a ver si terminamos con esto Y vamos a dejar el vídeo por aquí Bueno, sí, somos un poco superiores Siete, nada Otra esta Yo creo que sí Que podamos Parece que ya vamos ganando Y aquí están nuestras ondas Son luminosas Hemos perdido una Una nube Anomalía derrotada Cargado de lentes especiales que había atraído la sonda desaparecida Es un misterio porque se veía atraída por una criatura así y por una nave arcaica sin circular Pero la sonda pareciera haber subido daño en su mayor parte Esta zona la ha recuperado y de su banco de memoria hemos sacado la lectura del sondeo detallada de todo el sistema NETRIS Además la energía residual que ha dejado tras de sí la anomalía subespacial Tiene una gran cantidad de datos físicos de gran valor para nuestros científicos Muy bien Muchos datos de física La sonda y eso Muy bien He recuperado todas las ondas sublumínicas desaparecidas Bien Información detallada que contienen sobre nuestra cultura Ya está salvo en De las fotos receptales alienígenas Que no hay pie Con la telemetría combinada Eso es todo Le hemos pedido sondas por completo En varios sectores vecinos más Oh, perfecto Vale No lo sé Pero vamos Bien, bien Muy bien Vale Nadie científica que estás aquí No puedes sondar ese Pero sondas este Y tú que estás parado Te vas a sondar este Tú Te vas a construir A ver, a ver Necesito Necesito ¿Qué necesito? Aquí Si estás aquí Construyeme esto Que me viene perfecto Y vale Y tú Ve y repárate Y aquí Vamos a construir En el puerto Una Dos Corvetas Y en la superficie No podemos Bueno, sí Aquí Pero tenemos Cuatro de comida Es más que suficiente Así que te vas a venir aquí Y vais a construir Cuando podamos Esto Y bueno Creo que lo vamos a dejar Por aquí Vale Que hemos ya conseguido Tener nuestros primeros vasallos Vale Y aquí Nuestros amiguitos Estos Son Una forma rara Son evangelistas fanáticos Estela Pero bueno Son nuestros vasallos No nos tienen Son las políticas limitadas Y luchar junto a Estela Bueno Sin verdad Tampoco está mal Y bueno Lo vamos a dejar por aquí Y seguiremos en el próximo capítulo Así que hasta luego Almarxigos Chao Tampoco está mal Tampoco está mal